...temporada que arranca con su fase de grupo, comienza ya la Copa Internacional Europea. ¡Qué partidazo que veremos! Empiezan los equipos a calentar motores, los entrenadores van a tener que afinar muchísimo para ver a aquellos jóvenes que van a ser el futuro del... ¡Buen disparo! ¡Gol! ¡Y ahí está! ¡Nos tenemos el primer gol del partido! ¡Ya veremos cómo se desenvuelven los equipos ahora! Y acá seguimos con el partido 1-0. Sigue adelante, buena conducción. ¡Va a levantar la pelota! Fácil recuperación del balón. ¡Abre la cancha! ¡Gran centro! La pelota lamentablemente jamás conoció su destino. ¡James Wilson! ¡Dentro del área y peligro de gol! ¡Esto es falta! ¿Y qué va a hacer el árbitro? ¡Que no lo llame ya para su cumpleaños que le acaba de regalar una pelota! ¡Esa pelota es buena! ¡Cuidado! ¡Pase bastante peligrosa! ¡Y ahí le pega la pelota! ¡Se convirtió en un muro el muchacho! ¡Y continúa por el costado! ¡Acá puede ser! ¡Wilson! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de marcar el del empate! Es impresionante la forma de convertirse a este chico. Se juntaron muchos artistas para la creación de este gol, Mario. Es un centro más a la bolsa, Mario, de este jugador que ha coleccionado asistencias por doquier jugando así. Es un espectáculo centrando realmente la habilidad que tiene este jugador. Es como para aplaudirlo. Esta jugada es para no perderse la Mario. Hay que repasar de nuevo el gol. La próxima vez creo que la defensa va a tener que estar más pendiente de este jugador porque lo que ha hecho es estupendo. Y la pizarra por ahora 1 a 1. Lindo torneo, Mario, pero nos cuesta recordar que este torneo es de pretemporada. Mirá que con la intensidad con la que juegan. Y hay algunos, como siempre hemos dicho, que acá se están jugando la vida a ver si consiguen la titularidad. ¡Ahí está! ¡Lo va a pegar! Tiempo más, Bergen Topcon la sacó el arquero de la Danger Zone. ¡Córner cruzado que llega justo al cráter! ¡Uy, increíble Mario! ¡Ya estaba gritándolo! No lo podemos creer ni nosotros ni el público. Si habrán soñado con este gol, pero el defensa les vuelve a decir que no. ¡Esa pelota cruza el área y lleva fuego! Una pelota regalada. ¡Ojo con este pase! Y ahora hay varias opciones. Se levanta el centro. Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. ¡Oh! ¡Toma el zapatazo! ¡Gol! ¡El gol que lo pone en ventaja! Sí, señor. Un gol que lo pone en ventaja, pero cuidado. Nosotros queremos ver más goles. El gol que llega y con la pierna que para el fútbol al menos menos utiliza. Bueno, por lo menos la tiene para su vez colectivo. ¿Quién te dice que no vengan más de estos? Así están las cosas, señoras y señores. Dos a uno. ¡Sigue sin parar! ¡Gana Terreno! Fácil recuperación del balón. Y como dice Fernandito, un peluche. ¡Le sacaron la pelota al arquero, ojo! Es muy difícil que el rival pueda hacerles algo cuando no tiene la pelota. Con la balanza en todo sentido e inclinada a favor de este equipo. ¡Ocasión del empate! ¡Gol! ¡Y ahora empieza otro partido! A ver si aprovechan las oportunidades. Este es un partido para guardar en el recuerdo y un gol majestuoso. Va a recibir la pelota, pero está complicado. Ahora no controla el balón y se le va. ¡Lateral! ¡Es que le sacó la pelota sin falta! Parecía que tomando café iba. ¡Ahí van las pelotas en el área! ¡Han recuperado! ¡Y les pega! ¡Viene el portero, pero sigue! ¡Ese fue en cintro! ¡Roboto en el traveseño! Este es el gol de nuevo. El gol que ha empatado las cosas. ¡Ay, arquero, arquero! Calculaste mal y te la comiste. Y el rival encima aprovechó la oportunidad. Se viene el tiro de esquina. ¡Traveseño! ¡Atajada maravillosa! Se estiró todo lo que daba. Señores, esta jugada, esta parada del arquero, hay que mirarla muchas veces porque es extraordinario. Lleve el córner al centro del área. ¡Gol! Un gol que muchos estaban esperando. Ahora, por delante, ¿sabrán aguantar los resultados? Ha sido una de las mejores jugadas del partido, Mario. No me voy a cansar nunca de decir. ¡Qué bien cabecía este jugador! Ese gol merece que lo veamos de nuevo. ¡Tres, dos, tres, dos! Tres, dos, por el momento. Y todavía, me parece, me parece que veremos más. ¡Tres, dos, tres, dos! ¡Tres, dos, tres, dos! ¿Será que se viene el gol ahora? ¡Y ahí le pega la pelota! ¡Ha dejado pasar una ocasión enorme! ¿Habrá otra segunda oportunidad? Esta era la del empate y se les ha escapado. Tendrá que esperar otra oportunidad. Desde el fondo, saliendo bajo presión el arquero. Insólito lo que ha hecho el portero, regalando la pelota. Por poco y se le venían mayores problemas al arquero. Vaya suerte que tuvo, ¿eh? Tras la equivocación pudo rectificar. ¡Se puede venir el empate! Sin problemas para el arquero. Caminando llegó esa pelota. Mamita, el regalo que acaba de hacer el arquero. Tendrán que pesar las cabezas frías ahora en este lateral. Esto puede terminar en gol. ¡Y le pega con un tubo! ¡Casi estaba el empate, matador! Y de sorpresa le pegó de larga distancia y pasó un mu. Le sacaron la pelota al arquero, ¡ojo! Y era desventajada, pero sigue el juego. Pase bastante peligroso. Sin problemas el balón por el arquero. Caminando llegó esa pelota. Es así como llegamos al final de la primera parte. ¡Tres a dos! ¡Un partidazo! Este es uno de aquellos partidos que conmueven una actuación formidable. Está claro que tanto va el cántaro de la fuente que al final Fernando se rompe. Pero bueno, lo ha intentado de todas las manos. ¡Acá puede ser! ¡Suscríbete al canal! Se fue rápido el primer tiempo y así de rápido también se ha ido el descanso de este primer partido de la fase de grupos de la Copa Internacional Europea. Comenzamos ya en segundo tiempo. La verdad que lo estamos pasando muy bien. Otra pérdida de balón. ¡Ha sido una de lujo maravilloso! ¡Ahí se viene y si se anima lo clava! ¡Han regalado la posesión! ¡Han regalado la posesión! ahí va el disparo al arco remate que golazo el que acaba de clavar por favor fue un cañonazo le pegó con mucha fuerza le pegó de larga distancia hizo un gol espectacular Marito hace ratos que no veía un gol desde tan lejos zapatazo como vos decís Fernando que golazo que ha hecho vaya manera de pegarle a la pelota desde tan lejos además a este ritmo van a marcar todavía más goles nos ponemos 4 a 2 vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver